Hola a todos, un saludo desde mi canal de YouTube. Bueno, hoy una de las noticias del día son esas declaraciones del pontífice de Francisco. Ha concedido una entrevista con motivo de su décimo aniversario no pontificado y ha soltado un titular bomba. La verdad es que habitualmente se le pregunta al pontífice sobre qué opina del celibato, si los curas católicos deberían de casarse, como sucede por ejemplo con los protestantes o incluso, como él mismo ha recordado, con algunos miembros de la iglesia católica en Oriente. Bueno, lo que ha dicho Francisco, la verdad es que tampoco queda muy claro. Por un lado, asegura que sería una opción a revisarse, que el celibato puede caer en el machismo si se ha mostrado abierto a que por ejemplo más mujeres tengan cargos de responsabilidad dentro del Vaticano, pero al mismo tiempo ha dicho más cosas y dice, bueno, yo me encuentro bien dentro del celibato obligatorio así que este tema que lo decida si quiere mi sucesor. Le han preguntado, todo esto viene, aparte de que sea una pregunta recurrente, porque el camino sinodo al alemán ha pedido insistentemente a Francisco que reconsidere la obligación del celibato de los sacerdotes. Dice que el celibato, por un lado, tiene que haber detrás una gran vocación, que si uno lo hace con vocación, que no supone ningún esfuerzo y que es algo precioso, palabras de Francisco y también descarta algunas de las corrientes de opinión, dicen que si el celibato no fuera obligatorio habría más vocaciones dentro de la iglesia católica. A esto Francisco sí contesta también de forma contundente. Dice, por ejemplo, en la iglesia luterana, donde los curas pueden contraer matrimonio, pueden tener familias, también tienen un problema de vocaciones muy grande y por tanto él no ve una causa-efecto en la solución del problema reconsiderando el celibato. En fin, son algunas de las cuestiones que he abordado y como os decía, el celibato de la iglesia occidental en la latina dice Francisco que es algo temporal, él lo ve como algo que con el tiempo habrá que modificarlo, habrá que reconsiderarlo, que no es eterno. Y se ha referido, por ejemplo, ha recordado que hay sacerdotes católicos que sí están casados en iglesias católicas orientales y ha puesto varios ejemplos, os lo leo por aquí, la greco-católica de Ucrania, la maronita en Líbano o la caldía de Nidak, donde, bueno, dice que aquí mismo en la curia que tienen a un sacerdote, que tiene a su señora, tiene a su hijo y que no hay ningún problema. Debate abierto, tanto sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia católica como sobre el celibato en los sacerdotes. ¿Qué opináis? Me gustaría saber vuestra opinión. Hasta ahora.